hola a todos gentes soy Huswaraki y bienvenidos a un nuevo capítulo de XCOM bueno nos encontramos en brasil en una misión de aterrizaje horneo o sea otra vez y es una nave grande por lo que ponía y teníamos bastantes enemigos unos cuantos enemigos no había robot pesado por lo que ponía en la lista o sea que en ese por ese aspecto vamos a estar tranquilos bueno más o menos eran dos enemigos en total hay que tener eso en cuenta eso sí recuerdo ya así que a medida que vayamos eliminando vamos haciendo la cuenta atrás a ver si terminamos de entrenar al psiónico para ir ya directamente a continuar y a activar el artefacto mira tú te puedes poner aquí a ver si voy a sacar enemigos tan pronto vale debería de poner es que no sé cuando hacen tengo que estar atento a las animaciones cuando caminan va por ahí no está o está por allá estamos en una esquina del mapa el mapa cuadrado estamos en una esquina tenemos que tener en cuenta cuando caminan los soldados o el robot y no dirá si no se ve la cámara a veces sale una cámara en primera persona en tercera persona pero más cerca y podemos ver si dónde está la nave pero bueno nos tenemos que conformar con esto de momento francotirador 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 por cierto y al otro francotirador la mujer tiene que estar recuperada pero bueno estoy entrenando a este voy a dejar a la mujer que descanse así me la aseguro para las últimas fases que está mejor entrenada que este y la vamos a llevar a esa fase este mientras podemos aprovechar y entrenarlo lo que podamos mirar vamos a ponerlo aquí porque no tengo un sitio mejor en el que se quede en guardia a ver lo que hacen ellos ya los tenemos aquí rápido un disco y aquí tres enemigos vale eran 12 quedan 11 quedan 11 enemigos vamos haciendo la cuenta de traspopopop vamos haciendo la cuenta de traspopopop vamos haciendo la cuenta de traspopopop nos toca a nosotros vamos a avanzar todo lo que podamos vamos a avanzar todo lo que podamos 45 y 45 le dan 10 enemigos a ver te toca a ti compañero no te puedes poner aquí verdad vamos a ver vamos a ver dónde me puedo poner ah mira aquí espero que no me tire granada 50% poco dale por favor bien es que la partida anterior fue un desastre no lo damos a nadie te toca a ti compañero no lo tienes a tiro así que vamos a acercarnos un poquito más vamos a ponernos ahí 70 y no le da verdad buena si señor si señor quedan 9 enemigos 9 enemigos y seguro que 3 son el final o sea que tendremos que combatir contra unos 6 aproximadamente bueno el robot que avance todo lo que pueda vamos a ver si podemos ver ya la nave aquí no está la nave no aquí no está por aquí no está porque este es el final aquí tampoco o sea que está vamos bien vamos bien vamos de frente perfecto mira vamos en dirección a la nave perfecto bueno ya te ponemos a ti bueno vamos a ponerte aquí ya pegado aquí tienes cobertura completa hace ya los dos movimientos pero bueno francotirador venga aquí vamos a ver vale vale flotador es pesado no tío no empecemos a fallar son dos vale ufff que mal rollo tío bueno vamos a cambiar toda la táctica ponte aquí no puedo ponerme aquí tío vale vale esto es lo más cerca que puede vamos a ver yo creo que tú aquí podrías hacer podrías ponerte aquí no no me queda más remedio que ponerlo aquí vale quédate en guardia voy a hacer algún movimiento con otro mira este tiene movimiento este tiene 59 y 29 vamos a atacar a este joder macho que mala suerte tío vale vale tiene una tiro poco poco por sentar joder macho que mala suerte tío los fallos son una burrada fallan muchísimo tío hay cobertura aquí no no vamos a ponerlo aquí arriba a ver si ve a alguien no creo no bueno vamos a un guardia te toca a ti compañero 45 vamos a ponerlo aquí 100% este número si me gusta más lo que no creo que lo mato ah si lo mato vale no creo que eso sea retroceder va a tirar una granada vale les quito las coberturas a todos joder uff lo que viene ahí pesado 1,2,3 joder aquí están todos los enemigos ya me parece no creo que falte ninguno ya bueno vamos a prepararlos en un sitio mejor no sé tío la verdad vamos a ponerlo aquí vamos a ir colocándonos ya porque viene pesado y no me gusta nada como se está poniendo esto vale vale te toca a ti compañero vale lo tienes a la vista joder macho tío pero por qué fallas todo tío en serio por qué lo fallas todo joder no lo falles todo tío salieron más salieron más el robot me parece que lo pierdo en esta partida vale el robot no es por nada pero me parece que lo pierdo en esta partida y este porque está herido ya a la granada la granada la granada vale cúrate compañero dios que hiciste se metió en medio de en medio del tronco vale tú tienes algo de puntería hay un 88% si le haces un crítico lo matas ni le da verdad ni le da granada tan fijo con la jodida granada tío quitando coberturas que se vuelven locos no le tirará otra granada también vale falló bueno le toca a los gigantones aléjense por favor denme tiempo a matar a todos estos a quien le toca a este y tienes a este a la vista un 65% y un 65% estas en cobertura no? pues venga vamos a disparar a este se supone que no tiene nada que te proteja bien avanza un poco más compañero es que no puedas avanzar más tío esta más fatal eh dale por favor dale bien a quien le toca aquí al robot un 87 mátalo porfa bien me toca con guzmán guzmán no me gusta dónde está vamos a hacerlo retroceder un poquito porque los pesados creo que vienen para acá vamos a ponerlo en guardia al francotirador lo ponemos aquí para que lo cubren ahora lo dejamos en guardia a ver qué hace el enemigo ahora desde ahí va a disparar al robot no le digo vale ese sí le va a dar lo único que tienen a tiro es el robot no pueden disparar a nada granada no? al robot joder todo lo quiere quitar vale venga cincuenta y cinco no tengo más remedio que disparar lo mata no me lo esperaba que lo mataran sinceramente no no lo tienes a tiro quédate en guardia compañero tú no lo tienes a tiro pues cura aquí al francotirador se fuerte y regresa al combate y a ver si el francotirador acaba con él venga robot lo perdiste de vista no me lo puedo creer lo que me acaba de pasar lo perdí de vista tío yo este tampoco lo di a nadie joder que combate más largo no? quédate en guardia ahí quédate no hizo nada no se metió se marchó se fue vale se fue... no tiene que estar por ahí en alguna zona metida no tengo ni idea compañero, este todavía no lo voy a curar porque aún aguanta un poco más la verdad es que me acaban de dejar un poco fuera de combate me acaban de dejar fuera de combate vamos a ir avanzando con cuidado, hay un pesado por ahí perdido y con lo grandes que son, como vamos a perder eso tío, son enormes lo vi, lo vi, está por aquí por la zona, acabo de ver al enemigo está por aquí creo que es el último enemigo y después queda... míralo, míralo por donde me vino, me dio la vuelta jodido eh, me dio la vuelta, ahora me va a disparar al francotirador no? solo tiene un 15% muy poco compañero acércate un poco más vamos a subir un poquito más nada ay dios, que mierdecilla esta tío este ni lo ve tampoco tu si lo ves un 40%, podemos aumentar eso verdad? ponte por ahí y así lo flanqueamos un poquito eh, hay otro hay otro dentro vale, le dio al compañero de él no hay fuego amigo, pero le dio al compañero de él vale, vale, vale hay otro dentro eh vale ya he perdido la cuenta contra el morado ponte aquí vale creo que ya tengo alguien eh y me gustaría poder sacar de ahí al francotirador esa zona no me gusta donde está o sea lo que puedo hacer es abrir la puerta y sacarlo de ahí o puedo dispararle un 56% es poco hoy no lo voy a matar me va a hacer mucho daño vamos a ponerlo aquí a ver si desde aquí perdí un poquito de precisión pero me da igual me da igual, ¿sabes? vale ahora le toca a él se echan atrás avanza ¿me toca otra vez? espera, 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 espera ¿me toca otra vez? no no tú tienes bastante aguante tú aguantas bastante tú aguantas bastante sólo tiene un 35% lo mismo da igual donde lo ponga no no me sirvió de mucho vale un 60% vamos a intentarlo a ver nos fijamos sin munición en todas las armas vale, le quité la cobertura el enemigo sigue vivo espera, a ver si le damos ya de una vez joder no 100% que ya está bien no hay cobertura no sé por qué lo marca que no hay cobertura no lo mató no lo mató jejeje que huevos, tío vamos a acercar a cada amigo no lo mató, tío un 92% ¿tú quieres ver que va a fallar? y me va a hacer la putada vale, no menos mal vale, perfecto bien bueno, pues ahora el tema es el siguiente aquí tenemos varias puertas yo creo que ya lo que queda es el boss final así que vamos a poner a nuestro francotirador aquí que es el que va a abrir las puertas y recarga ya podemos seguir vale este es pesado lleva bastante explosivo así que a este lo vamos a poner en un sitio donde no lo puedan ver y que pueda disparar los misiles ¿sabes lo que te digo? aquí hay cobertura? es que no lo sé no me sale cobertura o sí? vamos a ver cambiar de ángulo vale me sale... es que no veo bien con esto creo que aquí hay cobertura vamos a ponerlo aquí vale vale ahí ponemos a uno y al otro vamos a poner... vamos a intentar ponerlo por el otro lado pero mientras lo voy a poner aquí voy a... voy a usar un par de turnos si hace falta pero no quiero meter la pata ¿sabes? vamos a poner este tío aquí compañero y recarga venga recarga vamos a prepararlos a todos bien primero el robot se puede quedar justo aquí delante que él puede disparar o sea como él no lo pueden poseer si es que está aquí ese tío y de momento que recargue vamos a dejarlos todos bien colocados aquí a nuestro amigo donde lo podemos poner bueno lo vamos a dejar aquí mientras ahí en un sitio intermedio y recarga preparado bueno compañero tú eres el que va a abrir la puerta pero no ahora todavía no eh todavía no te quedas ya preparado dónde está el enemigo ahora voy a estar en el otro lado y me jodió todo el sistema no sale nada eh recarga tú a tu sitio ponte ahí vale ahí es donde te ponemos compañero mira vamos a ponerte aquí por si acaso salgan y cúrate porque no sé si te vas a poder curar después ojalá todos bien colocaditos a quién le toca vale quédate en guardia compañero tú quédate en guardia también y vamos a abrir ya pero primero que salga invisible nos vemos vale no se ve nada ahora porque está y abre a ver no hay nada aquí no hay nada aquí entonces esta sala es la misma que esta no lo sé tío vamos a intentar vamos a prepararnos ahora en esta sala vamos a hacer lo mismo pero en esta sala ahora vale voy a voy a no 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 sé si voy a abrir voy a abrir a ver si está aquí no está aquí entonces va a estar en esta sala tío hay un mogollón de salas aquí tío vale vale después preparamos para ponerlo aquí mira quédate en guardia de momento no tengo más remedio de hacer eso a ver dónde sale la señal para ver si lo veo más no no me sale nada bueno a ver lo dónde puedo ponerte aquí tío vale vamos a ver vamos a ponerte aquí de momento o sea que no lo veo aquí no quiero tenerlo delante de la puerta o sea que no lo puedo ver de momento ponte aquí compañero ¿quién le toca? fusilero tú te me vas a poner ahí hasta que los pueda tener a mano para atacar en caso de emergencia y al robotito si lo puedo poner ya delante de la puerta mejor ¿sabes? creo que está en el medio ahí o más o menos en el centro de la puerta vamos a ponerla ahí venga y después lo pongo en guardia ya está todo preparado para el asalto casi nos falta aquí nuestro amigo que lo voy a poner aquí de momento ¿sabes? está en un sitio ahí escondido espero que pueda hacer algo que nervios vente ponte ahí quédate en guardia de momento vamos a colocarlos ahora todo bien este no me gusta aquí donde está porque puedo darle este lo puedo rodar y esta es pesada esta también puede disparar los misiles pero quiero tú ponte aquí compañero ponte ahí a alguien que te en guardia tú no no tú todavía no hagas nada a quién le toca el robot el robot de en guardia a quién le toca ahora tú todavía no saltamos aquí te vamos a poner el... ahí para que pueda disparar los misiles aunque está muy cerca creo que no debía haberlo puesto ahí y a quién le toca ahora ah, al fusilero el fusilero lo vamos a poner aquí de ángulo quédate en guardia creo que ya los tengo todos colocados no, no los tenía todos colocados a ti te ponemos aquí quédate en guardia bueno, vamos a probar a ver no tengo muy claro si este y este está muy cerca para el tema de los misiles vamos a ver, espero que no le de la onda expansiva se acercan varios hostiles vale joder joder a quién le toca es visible ya? vale, ya lo vieron tengo que quitarlo de aquí vamos a ponerlo aquí vale, y lo dejamos en guardia a ver, le toca a ellos ahora, que es lo que vean a quién van a atacar nooo me acaba de joder todo el sistema a quién controló a quién controló a quién controló a este, vale, vale vale, vale, vale venga, vamos a disparar el misil ahí va bueno, perfecto, sí señor no me confío en lo de los misiles por lo menos vale otro misil vamos ¿qué hace? atravesó la cara jajaja vale, perfecto bien, a quién le toca le toca al robot vale, vamos a ponerlo aquí dentro mire, se me puso a hacer gore me dispara al robot cabrón no me lo puedo creer están desplazando su ataque vale, 88% vamos a ver si lo matas mátalo por favor vale, nos queda solo el psíquico vamos a ver vamos a ver si puedo intentar hacerle un ataque venga venga por favor, dale no, tío, no no le hizo mucho le toca aquí al francotirador me la voy a jugar con el francotirador 38, nada más y lo repele, tío, me cago en una madre que lo traje y ahora le toca a él hacerle algo falló va a dispararle a... vale bien, tranquilo todo el mundo a dónde le queda vida a dónde le queda vida venga, misil allá va perfecto, no me da igual el cuerpo comandante, la operación ha sido un éxito tengo muy herido aquí al... la misión y que no lo sé espero que no porque si no voy a tardar unas cuantas fases más en entrenar a ver a ver si subió un rango herido... no sé dónde está... relámpago capitán Vicente ¿cómo se llamaba el tío? relámpago relámpago y Vicente no lo sé ahora mismo, no me sale nada aquí debería salir el símbolo, tío bueno, de todas maneras él no está no me sale ahí que sea alto porque él era de apoyo y no hay ninguno de apoyo de baja pues... nada seguimos con el control de misión no ha subido de rango todavía más o menos el consejo solicita su atención transmisión segura en curso es una misión... a ver, me da una pesada comandante o sea, al máximo, perfecto una pesada al máximo, reducción del pánico y es... hemos recibido una interesante información sobre un político de Australia que era partidario de cooperar con los alienígenas y que se ha convertido ahora en blanco de ataques queremos rescatarlos con vida para poder hablar con él transmitiremos los datos concretos sobre su posición a jefe central vale, vamos allá hacemos esta mira, está aquí el siónico perfecto vale, tengo el francotirador lo volvemos a tener escudo mental, escudo mental, escudo mental tú por qué no tienes escudo mental? ah, porque le puse los botiquines y me interesaba más y... a ti te voy a quitar a ti te voy a quitar y voy a poner otro robot porque... me interesa siempre llevar conmigo un robot los demás están todos ok solo voy a quitar qué robot puedo meter relámpago está dañado relámpago 3, relámpago 2 el goliath lo guardo, lo guardo si sacrifico, sacrifico los relámpagos, venga porque me gusta más el de ruedas, el de... esto no le veo ninguna ventaja pues nada, están todos preparados, vamos allá vamos a ver, escolta de objetivo una misión diferente tío, siempre ovni, ovni, ovni se vuelve ya repetitivo esto prepárense para el aterrizaje pues, vamos allá Australia ha enviado varias solicitudes de auxilio así que ese será nuestro próximo objetivo bueno vamos allá no da más información el VIP de esta operación se llama William Thorne es un político influyente y sospechoso de conspirar con los alienígenas necesitamos que lo traigan vivo para charlar con él tenemos que cruzar la fase no sé por qué, pero esto no va a ser fácil vale esta puede que sea bastante entretenida porque no veo yo mucho jaleo aquí pero no sé, no sé no me fío, no me fío de nada pero bueno, esto lo vamos a dejar para para el próximo capítulo así que venga gente ya sabéis, si os ha gustado el vídeo apoyadlo con un like si no, con un dislike pero eso sí, nos vemos en el próximo vídeo adiós